Recapture, conocidos también como los eventos de reconquista o de regateo, son eventos estacionales que tuvieron un comienzo en la actualización 5.9.0 del juego. Comenzando con el evento Justice of Summer, Recapture si bien sabemos es una mecánica similar a un evento maratón, Rare Boss y United Front, y a diferencia de estos, Recapture solo presenta una unidad super rare, algo similar como lo es el Task Force. En los Lerge Battlefield, tu misión es invocar la mayor cantidad posible de estos, para eso, debes tener muchas expertas en tu deck, y un gremio que te proporciona enriquecen expertas. Con esto, ustedes solamente hacen Raid de por 10, ya que estos nos ayudarán a sacar más rápido la cuarta estrella del boss. Cuando hayas hecho tus strikes de por 10 en cualquiera de estas casillas, si llegas a tener un encuentro con un Lerge Battlefield, siempre te tocará aleatoriamente una casilla, puede tocarte el A, el B o incluso el C. En el A siempre recibirás bienes robados rojos, en el B siempre recibirás bienes robados azules, y desde luego en el C siempre recibirás bienes robados verdes. Ahora, con respecto a los decks, siempre es preferible que pongas todas las expertas al Partner Deck, del cual este obviamente va a ser controlado por un bot o una inteligencia artificial del juego, ya que con esto, ustedes se quedan con el poder absoluto, y todas las demás unidades las complementan en su deck propio. Inmediatamente cuando ustedes se topen con el enfrentamiento, pueden ordenar a su Partner Deck tres tipos de estrategias, de las cuales serán las siguientes. Auto, del cual tu Partner tomará sus propias decisiones. Conservar energía, del cual tu Partner despliega lo menos posible de unidades, conservando mayor cantidad de AP. Ataques en cuartel. Aquí tu Partner despliega toda la artillería que tenga, sin tomar en cuenta las mediciones del AP. Conforme a la estrategia que ustedes hayan escogido, deben derrotar al enemigo, e inmediatamente se les darán recompensas. Y una vez finalizado su primer Lerge Battlefield, deben repetir el mismo procedimiento, para invocar más Lerge Battlefield, y conseguir mayor cantidad de bienes robados, para más tarde intercambiarlos en el comercio, también conocido como el Trade. En conclusión, recuerden que en un evento Recapture, entre mayor cantidad de expertas tengas en tu deck, tanto tuyas como las de tu gremio, mayor serán las posibilidades de invocar un Lerge Battlefield. Entre mayor cantidad de Lerge Battlefield invoques, mayor serán las cantidades de bienes robados que obtendrás. Y vale chicos, espero haberlos ayudado. Nos veré en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!